Y ese sí me interesa mucho. Loxar, ey, este es suscriptor, me suena mucho, eh, haber jugado contra él alguna vez. Ey, me suena mucho, este, uy, menos 5 de debuff. Ey, ese tío me suena, eh, he jugado contra él alguna vez en algún directo amistoso. También os recuerdo, gente, que en la descripción tenéis a mi contacto de cuentas Fresh de Captain Subasa, decirle que venís de parte mía, de parte de Neo, ya que me ayuda muchísimo, así que si a alguno le interesa alguna cuenta con muchas Dream Wars para este aniversario y empezar a tope, pues que vaya a la descripción y contacte con él. Ojo ese Müller en Superstar, este sí es mi ídolo. La combinación, mira, lleva el Pascal sin completar un ídolo. ¿Cómo estuvo Radunga Only? Bueno, está fresco, no ha podido parar al río Madryn Fest, pero bueno, está fresquito. No me puedo quejar, un más 3 de Bond no es para quejarse nunca. Un más 3, Maestro en Duelos, aparte que los números que llega tampoco están nada mal. Sí que es verdad que el Maestro en Duelos un 10%, bueno, no costaba nada dejarlo en un 20, pero oye, un 10 tampoco nos vamos a quejar, está bastante bien. Sí que es verdad que contra Ryoma no puede hacerle nada. Antes he ido con 31k de bloqueo con Maestro en Duelos y todo, y no le he podido parar. Pero bueno, es lo que tiene. Tampoco iba a ser aquí el counter de Ryoma, pero sí que es un jugador muy bueno. A ver, pasa a Roberto fácil. Ojo, Natu, nada, me llega. Uy, Pascalito, ¿no? 35k de pase, el Pascal muy fuerte, muy fuerte el Pascal, en pases durísimo. Natu roto. Hoy es noche de Free Fire, no conozco a nadie, disculpen. Jugando Free Fire, jugando Free Fire. ¿A quién meterá el pase, a Margus? A ver, a ver qué pretende hacer. Ah, va, uh, Santana contra la Dunga, eh. Cuidado ese duelo. Ese duelo sí quiero verlo, eh. Tiene la pared, no, pero esta es la pared mala. No tiene Natu, ¿verdad? No tiene Natu. Eh... Voy a hacerle la intro. Entre regate. Vale, me pasa. Hombre, a esa distancia... A esa distancia me puede anotar gol, eh. Voy a entrar en duelo. Sí, entra en duelo. Aquí ya cago. Aquí ya cago demasiado, diría yo, demasiado. Aquí ya... Da igual. Nah. Buen intento, pero muy difícil eso. Está en offside, ¿verdad? ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito rebote! Lo siento, pero... Me cayó justo el rebote ahí delante. No, no te vayas. No te vayas, hombre. ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿What? Sí, no, genteel está muy duro. Así que tampoco es algo que me motive mucho, la verdad, a jugarlo. 19% de debuff. Vale, tengo 10 de escudo. Es decir, me está debuffando un 9% más el Roberto sería un 23... 23, ¿no? No, 22. No, no, no sé, no sé, no sé. Es que el Roberto no se... Creo que no aparece reflejado. No lo sé. ¿Lleva lo wire and pay to win o qué? Al equipo de debuff. ¿Era hora que tocase un debuff? Cuidadito, ¿eh? Un equipo raro. Ah, no la técnica, ¿no? Ah, pues no, no la técnica. Pues aquí está obligado a hacerme regate. Uy, ya he tenido suerte ahí de que el Natum no tuviese la Inter. Mucho cuidado porque este equipo... Aquí igualmente, si me veo que me spamea mucho este tío, meteré a Genzo en el segundo tiempo. O sea, en cuanto a porteros por lo menos voy cubierto. Ok, mete el pase, no importa. Vamos a retrasar la defensa, yo creo. Mejor que no lo adelanten tanto. Retrasa, retrasa, retrasa. Perfecto. Igual adelanta al Napo. No sé qué va a hacer aquí, la verdad. Es la entrada. A ver qué me hace. Míralo, 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 míralo. No. Lastimuneo, gana partidos como reparte. No, hombre, no, eso nunca. El Rise of New Champions ya está más muertos que... Sí, a ver, lo juega muy poca gente. Muy poca gente, demasiada poca. Juego un controlgado. Ese duelo... Están todos en offside menos el Natum. Lo voy a hacer Inter. Cuidado con este, que el equipo de buff no me gusta nada. Es muy impredecible como... No sé, como depende tanto del debuff, no sé muy bien qué me hará. Míralo. A ver, holgado. Durísimo, holgado. Durísimo, holgado, tío. Es que tiene que salir él. Durísimo. Pase adelantado. Uf, llegó de milagro. Llegué de milagro, hermano. Milagro. Si recepciono va a llegar este. No, no puedo. Tengo que ir con Nato. Tengo que ir con Nato. Es que si recepciono me llega Blueno y me la quita. Por lo menos voy a asegurar el remate. Me gusta rematar con Santana porque tiene ataque inspirado, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con Nato y a rezar. Neotáctico ese pase de la élite. Vamos. Vamos con Nato. Vamos a intentarlo. Pues aquí puede... A ver, con un poco de fe puede ser gol, ¿eh? Vamos a intentarlo, venga. No. Ojo. Voy a ir con Tsubasa, ¿eh? Voy a intentar ir con Tsubasa. Pero teniendo aquí a Roberto... Vamos a ir con Robert. Vamos a ir con Robert, vamos a ir con Robert, sí. Por si forzamos... Vamos a ir con Roberto, venga. A ver si con suerte... Sí, pero es que Tsubasa me pillaba muy lejos. Y entraría en duelo con Misaki, prefiero rematarlo una vez más, una vez más. A ver si con suerte también lo canso al Jino, a lo tonto, tío. Lo más óptimo es ir con Tsubasa. Pero tampoco quiero quemarlo, ¿sabes? Haciendo pared o regate, tío. Bueno, ok. Vuelve a parar Jino. Bueno, para Tsubasa... No tengo extremo... ¡No! Siempre me queda un punto del extremo, hermano. Va a adelantar, pero no sé. Está muy lejos para adelantar al Roberto. Yo creo que va a hacer regate. Vamos a hacerle de nuevo esto. ¡No! Ha hecho regate, qué perro. Bueno, no me importa porque está Edmilson detrás, así que tampoco pasa nada. Me he pensado con el Tsubasa. Cómo lo busca el Tsubasa, tío. Es que la gente que depende tanto de Tsubasa, digo, madre mía, hermano. Doble duelo aquí. ¡Pojo! Duelo terrible, ha hecho. Duelo terrible. A ver, que igual me pasa, pero llevo extremo. No debería pasar. Y si remata, pues se lo quema entero a Tsubasa. Es que el maestro en duelos parece que no, pero no, no, no. Qué mal pase, no lo he visto. Rafita, no. Tenía que salir Rafita, tío. Auto Inter. Ah, Offside. Mejor. Igual no llegaba ese pase. A ver, ¿dónde está Rafael? Está muy lejos. No, 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 está muy lejos, está muy lejos. Nada, está super, nada, está en Offside, está en Offside, está en Offside. Nada, fuera, fuera. Está en Offside, nada. Mal pase, está en Offside. Neo, abro una bolsa de papitas y me sale un huevo, un huevo de sal. Un huevo de sal a mis ojos. Ok, primer tiempo. Para algún aniversario. No creo que sea en verano, será para diciembre, quizás. No, tiene la entrada, ¿en serio, tío? Tienes la entrada. Todo el mundo tiene la entrada de Natu, tío. Cuidado, eh. Cuidado. Mira esto. Mira, hace la entrada. Auto Inter. Es que, madre mía. ¿Por qué busca a Tsubasa todo el rato este tío? Qué obsesión, por Dios. Nada, voy a rematar, voy a rematar. Es el lago del extremo y la tontería ya de paso. Qué manía, tío, buscando torretos uvas. ¿Nani? Predicción. Digo que el torame de la selección saldrá en el Super Dreamfest. Podría molar, un torame de Francia, cuidado, eh. Muy roto. Uy, uy. Oguairán, ¿dónde te has metido, amigo? ¿Dónde te has metido aquí? Oguairán, ¿dónde te has metido? Nada, ¿qué va a pasar? Nada, para casa, hombre. Mira, con Santana es otra historia. Con Santana sí lo pude intentar. Bien. Para el Dreamfest viene un Kluibor. Bueno, quién sabe. No está detenido por exceso de Fudge. Creo que es gol, eh. Yo confío, yo confío. ¡Bum! Venga, tío. ¿Qué hace Holgado de nuevo con el balón? Bien. Ojo, está mal parado, eh. Me la podría jugar a regate de tiro, pero como el Misaki me la quite por un casual, me voy a rayar mucho. Voy a rematar, voy a rematar, voy a rematar. No me la puedo jugar, es que me la puede quitar. Mira, ha sacado crítico, me la podía haber quitado por el momento. El Ginó lo tiene quemado. Gol. ¡Vamos! ¡Para casa! Gente, también os recomiendo el canal de mi compañero Cristogan23, el cual también sube contenido de Captain Tsubasa Dream Team, así que si a alguno le interesa más contenido aparte de mi canal, ya sabéis, link en la descripción y darle un buen like a su contenido, que lo merece.